Muy bueno, soy Noa Egon Milberg, tengo 21 años, vengo de Valencia y padezco siete enfermedades raras. Estoy aquí hablando de mi libro, De qué dolor son tus ojos, en el cual cuento las vivencias de los últimos seis años, los más duros quizás de mi vida, pero a la vez intentando siempre hablar desde el realismo y no desde el victimismo y con la intención de divulgar y difundir lo que supone vivir, convivir y sobrevivir a estas patologías. Pues una de ellas es genética, entonces nací con ella, pero hasta los diez años no me la diagnosticaron, con lo cual yo crecí pensando que era torpe y pues esa fue mi niñez, siempre con muletas, con esguinces. No sabíamos lo que se nos venía encima porque eso era el menor de mis problemas. Después con 14, 15, 16 años, en plena adolescencia, fueron apareciendo las demás, que no son genéticas. No hay una evidencia clínica de que estén relacionadas, pero sí que la genética de alguna forma ha hecho que las demás se empeoren o que tengan más dificultades a la hora de desarrollarse. Todas las semanas seguro, una vez seguro y hay veces que dos o tres, depende. Me llevan 15 especialidades diferentes, con lo cual pues vamos intentando unificar para intentar ir las menos veces posibles y igual en un día pues voy toda la mañana de un lado para otro. Sí, me han operado 13 veces de distintas partes de mi cuerpo, me falta un trozo de duodeno, llevo una transposición del riñón. Pues cuando era pequeña y me decían que me tenía que acostumbrar a vivir con el dolor, siempre me enfadaba porque era como no me voy a resignar a vivir siempre con dolor. Con el paso de los años entiendes que esta es tu realidad, es mi realidad y que no puedes cambiarla. Con lo cual ya va inherente a mí, es algo que he aprendido por desgracia vivir con ello. Desde que tengo memoria no recuerdo un solo día de mi vida sin dolor, pero intento pues sobreponerme ante él, no me tomo pastillas para el dolor porque no quiero. Prefiero tener mi mente lúcida antes que tomarme opiáceos o morfina. Tengo un umbral del dolor bestial, o sea aguanto muchísimo. Entonces pues decir esto es para mí y adelante y seguir, aunque pese al dolor y pese a todo. Sí, a pesar de ello me preguntan si soy feliz y totalmente soy muy feliz porque estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy estudiando lo que me gusta y estoy ayudando a los demás, que es lo que a día de hoy es mi única meta. Sí, me decían influencer, no me gusta hablar influencer, me gusta más activista por las enfermedades raras y a día de hoy sí me considero un paciente activo que creo que hace falta y que intenta concienciar sobre todo a la sociedad que hace falta mucha empatía a día de hoy. Una parte es llegar a las instituciones que son las que tienen que invertir y de alguna manera pues dar fondos para que se investigue más en ciencia. Pero yo también quería llegar a la sociedad, a esa sociedad que mira al otro lado cuando se trata de dolor ajeno y que no empatiza con nosotros, que tiene que entender que estas enfermedades pueden ser visibles o invisibles, como es en mi caso, y que no tenemos que prejuzgar a una persona por su físico en un mundo donde las etiquetas nos definen a día de hoy y somos una etiqueta y así te catalogamos ya de por vida, no, somos mucho más que eso. Entonces que entiendan lo que implica todo ello y que si remamos todos juntos pues podemos llegar a un buen puerto, eso es lo que le pido a la sociedad. Yo empecé a escribir con 15 años, sobre todo en hospitales, porque era como la única forma de evasión que tenía ante tantas horas de espera. Y a lo largo de estos últimos seis años pues he ido escribiendo Casualidades del Destino, hizo que conociese a Andrés Averasturi, el cual me dijo que lo que escribía pues que era digno de ser leído por los demás y que ayudaba a mucha gente, porque yo pues he ido compartiendo cosas por redes sociales, así que decidí hacer un manuscrito con la recopilación de todos los textos y mandarlo a la esfera de los libros, que me contestó pues con un sí rotundo, que adelante con el proyecto y ahí está pues de qué dolor son tus ojos. No creo que sea un libro de autoayuda, no es una novela, no es un poemario, es vida al fin y al cabo, ¿no? No es que sea mi vida en sí, aunque la cuente, sino que todo el mundo creo que se puede ver reflejado, tengo una enfermedad o no, pues habla de la amistad, habla de la empatía, habla del amor, del desamor, de lo que queremos encontrar en un mundo donde a veces andamos un poco perdidos, habla de todo, de desilusiones, de añoranzas, de sueños. La literatura para mí significa una reconfortación a lo largo de todos estos años. Yo me bajaba mi madre con la silla de ruedas a la biblioteca del Hospital de la Fe, cogíamos libros, también es algo que he vivido desde que nací, porque mi padre siempre está leyendo, mi casa entras y está llena de libros y ha sido pues, no sé, algo que me ha reconfortado mucho. Me gusta mucho cuidar la lengua que se puede ver en el libro, tanto en las citas elegidas como en los títulos, siempre la lengua castellana me ha encantado y creo que se ha reflejado también en el libro. Pues NH487, que es como se me conocen las redes sociales, no sé los demás hospitales, pero bueno, la comunidad valenciana no te llaman por tu nombre, sino que te asignan como una especie de pseudónimo o de nick. Y en este caso, yo en el Hospital de la Fe soy NH487 y decidí ponérmelo con 15 años a las redes sociales y pues hasta el día de hoy todo el mundo me conoce como NH487 en vez de como no hay con Wilbert. Y el título de ¿Qué dolor son tus ojos? Pues viene de una frase del libro que era ¿Qué dolor son tus ojos? de Esperanza Marchita. Y es una especie de metáfora de que yo durante muchos años no supe de qué dolor eran mis ojos. De ahí viene lo difícil que es encontrar un diagnóstico para las enfermedades raras y cuando encontramos ese diagnóstico, por fin supe de qué dolor eran mis ojos. Y también por el hecho de que a través de los ojos de una persona podemos llegar a su alma, podemos traspasar fronteras, ¿no? Lo que decía antes de que no nos quedemos con un físico. A través de los ojos podemos llegar muchísimo más y ver lo que realmente es una persona. Si mañana me despertase y estuviese sana y me dije, señor, no tienes que volver nunca más al hospital seguiría haciendo lo mismo porque ya no sé vivir de otra forma, ¿no? Porque me he dado cuenta de que mi sino probablemente sea el ayudar a los demás el concienciar sobre estas enfermedades y el intentar divulgarlas quizá pues haría muchísimas más cosas por las enfermedades raras que mi salud ahora no me permite viajaría muchísimo más y mi madre probablemente no me vería el pelo por casa pero haría lo mismo, seguiría siendo yo seguiría estudiando mi doble grado de Derechos y Ciencias Políticas porque creo que ya que la vida no me ha dado el don de poder ser médico, enfermero o genetista pues estudiando Derechos y Ciencias Políticas y desde las instituciones también se puede cambiar el mundo y eso es lo que yo quiero intentar.